Mi familia, si hay algo que le pueda aportar en grupos con goles, entonces me mentalicé, sea de titular, sea de minutos, decirle a la profe Rosa que en mí puede confiar, que aquí estoy para servir. ¿Se nota que entras con esa motivación desde que estás en la línea ya esperando entrar de cambio, entras decidido a buscar el gol? No, no, vieras que desde una ilusión todavía siento como que estoy debutando, siempre quiero jugar, siempre quiero entrar, entonces tal vez esa es la ilusión, igual con tranquilidad, con mucha tranquilidad, tengo que entrar primero en pos del grupo, ayudar al grupo y gracias a Dios así lo puedo ayudar con goles. ¿Vale más este gol primero que el de Juntarenas para hacer una victoria? Sí, sí, vieras que igual el gol se disfruta, pero como dice usted, acá se pudo sacar la victoria, tres puntos importantísimos, tal vez como lo comenté ahora, más que la América o Queredia, nos acercó a esas posiciones primeras, entonces agradecemos mucho con Dios con el gol.